Salió la triple mejor 84, a ver si vale la pena hoy Acá tengo cuatro, es que me han puesto uno porque soy el mejor en FIFA Uno ¡Uy, uy! ¡Icono! 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 No, ¿qué es esto? ¡If! ¡Ay! Me aceleró Luke Shaw Pero versión Disney ¡Kimichi Ford! ¡Bueno! ¡Mierda! ¡3.84! ¡No! ¡Vos te va a ver! ¡Oh, no! ¡Maldito Mercenal! ¡Esperdicio nomás! ¡No! ¿Y Canly a ver qué pide? ¿Pide if? Mira, Canly sí pide if. Ya, entramos en Canly Se fue al Arsenal y se acabó su carrera Como siempre, ¿no? ¡Ay, Arsenal! A ver ¡No, Laporte no! ¡Uy, chame la madre! ¡No te lo creo! ¡Eso! ¡Ah, ya vete a la mierda! ¡Entonces! ¡No! ¡Uy! ¿Quién es esta? ¡El Arsenal! ¡No me sirven ni un caminante! ¡No te lo creo! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¿Está bien que antes? ¡Ahí, Entegó! ¡Por favor, que camine! ¿Muller, no? No, Musiala, no te acabes ¡Musiala! ¿Pero solo Musiala? ¡Ay, no! ¡Solo Musiala! A ese, a ver, alemán, ojo, pop, 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 caminante asegurado pero, adentro, ahhh, marroquí, no, 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 no me molesto, 5,7, vale, español, portero, dejea, ay no, ay no, ay no, vamos a abrir uno por uno, a ver si sale mejor, me vengan a ustedes seguidos, uno por uno, a ver, Sony, bien, Zonaldo, ah, T87Z, te va a abrir el T87Z, te va a abrir el T87Z, a ver, ojalá, ay, ahhh, solo es Odegar, ahhh, ay no, ay el, ay, el mujer, por favor, adentro, 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 Walcott, oye, que buena Walcott, eh, ahhh, mira lo que haces, tío, tan madre, soy a 10k, ya, eh, falta poco, falta poco, me descarto a Divi de casualidad, me faltan mil monedas, no puede ser, no, se lo llevaron, se lo llevaron, no, pablito, tío, no, 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 ¡Sí, sí, 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 chacos, uy, Ana, ¿qué pasó? Uy, cortocircuito, es que es Messi, Messi es radioactivo, espero les haya gustado este video, nos vemos con una red en ese nuevo ratito, los de 84, basura, pero las monedas que tenemos para que venga Messi, Dios, espero les haya gustado, un beso grande, no escribe el aire, gracias,ущate alojado,